Música Desde el día que el mundo llegamos Y no ciega el brillo del sol No hay más que ver de lo que puedes ver Más que ser lo que da el vigor Son muchos más los tesoros De los que se podrán descubrir Bajo la luz del sol No habrá distinción Grandes y chicos Han de convivir En un ciclo sin fin Que nos mueva a todos Y aunque estemos solos Debemos buscar Hasta encontrar Nuestro gran legado En un ciclo Nuestro gran legado En un ciclo Sin fin En un ciclo sin fin Que nos mueve a todos Y aunque estemos solos Debemos buscar Hasta encontrar Nuestro gran legado En el ciclo En el ciclo Cylosilofil